Ellos son exdirigentes sindicales de la Central Obrera Boliviana que este jueves arrespaldaron el sí a la modificación parcial de la Constitución Política del Estado, cuyo referéndum se llevará a cabo el 21 de febrero. Se busca que en 2019 Evo Morales y Álvaro García Linera sean nuevamente candidatos. Es el momento de decir claramente al país que si vuelve a la derecha vamos a vivir como hemos vivido antes. Entonces el pueblo de Bolivia tiene que juntarse a este llamado que hacemos los exdirigentes, al llamado de votar en referéndum por el sí. El 9 de abril, desde ese momento ha querido participar en la definición de las políticas nacionales. Gracias a su participación en el co-gobierno de la UNED se hizo la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la seguridad social. Y hoy queremos decir que no hay independencia de clase cuando el gobierno es del pueblo. Conocieron a Max Fernández. Roberto Fernández, hijo del desaparecido Max Fernández, el líder de Unidad Cívica Solidaridad, también se sumó a la campaña por el sí. Incorporarse a nivel nacional a todos aquellos que conocieron a Max Fernández, que compartieron con Max Fernández, que trabajaron con Max Fernández, que les llegó en algún momento la mano solidaria de Max Fernández para que puedan también sumarse a la campaña. Así como hijo de Max Fernández, Roberto Fernández los invita a que de aquí hasta el 21 de febrero podamos hacer equipo, podamos trabajar de forma conjunta y podamos juntos contribuir al desarrollo de la Bolivia, cumplir esa agenda patriótica que va a ser de gran beneficio para todos los bolivianos. Gracias.